Los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, es decir, la población en general, se encuentra actualmente inmersa en el uso de pantallas digitales y pasar tiempo prolongado frente a estos dispositivos trae consigo afectaciones a nivel de salud mental. Principalmente se están viendo problemáticas a nivel comportamental, emocional y de acuerdo a todo lo que tiene que ver con los trastornos asociados a este uso del cual estamos haciendo referencias. El trastorno del sueño, impulsividad infantil, se ha prolongado más aún lo que es la depresión, la ansiedad, el TDAH y demás patologías que tienen que ver relacionadas con el comportamiento, la emocionalidad y todo lo que tiene que ver asociado a la cognición. Además de afectar negativamente la atención y el procesamiento cognitivo, es de tener en cuenta a nivel funcional, humano y todo lo relacionado con estructuras cerebrales, por ejemplo, los neurotransmisores y su relación con la afectación que desencadena el uso excesivo de pantallas. De acuerdo a esto, el neurotransmisor que principalmente tiene esta acción fundamentada es la dopamina. La dopamina lo que hace es que está dentro de esta regulación con respecto a las adicciones y que genera placer y por eso es que estamos de manera constante mucho más tiempo en ese uso de esa herramienta. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más la use, más la quiero seguir usando. De acuerdo a ese neurotransmisor no va a haber un límite, de acuerdo a ese controlamiento que tenemos humanos si no lo hacemos consciente para poder generar de una u otra manera una educación acerca de qué manera y de qué forma estamos sabiendo utilizar este tipo de herramientas, evitando así tener una buena salud. Esto quiere decir que las pantallas afectan el sistema de recompensa del cerebro.